Muy buenas a todos y bienvenidos a la clase 9 de DELE A1, en el cual vamos a ver el verbo tener en el presente del indicativo. Antes de comenzar la clase, como siempre, me gustaría recordaros que tenemos un grupo de WhatsApp que os podéis unir en el link de la descripción del vídeo. Que no olvidéis darle al like y suscribirse al canal de YouTube y que tenemos un canal de Instagram. Ahora sí, comencemos. ¿Cómo se conjuga el verbo tener? El verbo tener es un verbo irregular también y esta es la conjugación. Yo tengo, tú tienes, él, ella, eso tiene, nosotros tenemos, vosotros tenéis, ellos y ellas tienen. En la segunda persona del singular, en la primera persona del plural y en la segunda persona del plural, se conjuga igual que un verbo regular que termina en el, pero la primera y la tercera persona del singular y la tercera persona del plural, como veis, tienen una conjugación diferente. Tenéis que tener cuidado con esto, ¿vale? Ahora vamos a ver sus usos. ¿Cuándo se usa el verbo tener? El verbo tener se usa para la edad. Veamos a los ejemplos. ¿Cuántos años tienes? Tengo 40 años. Tener cuidado porque en inglés se usa el verbo to be. Aquí usamos el verbo tener, ¿ok? También se usa para decir una posición o para características. Veamos a los ejemplos. El próximo año tendré un auto nuevo. Este ejemplo es de posesión. El segundo ejemplo. Nosotros tenemos la piel morena. Y este otro ejemplo es de una característica. Que nuestra piel es morena, es característica nuestra. ¿Vale? También se usa para sensaciones y estados físicos. Está muy seco el día. Y tengo se. Es una sensación. Tener se, ¿vale? Y un estado físico. ¿Tiene usted dolor de cabeza? ¿De acuerdo? Pasamos. Vale. Para obligaciones. Se utiliza para obligaciones. Pero en esta ocasión se conjuga el verbo tener más que más verbo tener. En infinitivo. ¿Vale? Recordamos que los verbos en infinitivo son aquellos que terminan en AR, ER, IR. ¿Vale? Como amar, leer y escribir. Estos otros verbos están en infinitivo. Veamos los ejemplos. Tengo que terminar para mañana. ¿Qué significa? Que lo que estoy haciendo lo tengo que terminar para mañana. Lo tengo que terminar ya. Es obligatorio. Una obligación. Tienes que estudiar mucho para aprobar el examen. Otra obligación. Hay que estudiar mucho. ¿De acuerdo? Tener que. Y otro ejemplo es tienen que llamar ahora. Es decir, también estamos diciendo que van a llamar ahora. Obligatoriamente van a llamar ahora. Por alguna razón están obligados a llamar. Como veis, tenemos el verbo tener conjugado. Tenemos el que. Y tenemos otro verbo en infinitivo. De igual. Terminar, estudiar, llamar, comer. De igual. Verbo en infinitivo. ¿De acuerdo? Vale. Antes de decir los ejercicios, como siempre, me gusta recordaros de que tenemos el grupo de WhatsApp. Que el link está en la descripción del vídeo. Que no olviden darle a like y suscribirse al canal de YouTube. Y que tenemos un canal de Instagram. Y cero. Ahora sí. Vamos a ver los ejercicios. Para nuestra clase tenemos dos light worksheet. Tenemos dos links. Dos light worksheet. ¿Ok? Vamos a ver en primer lugar en link 1. En el primer link. Este es el ejercicio. Este es el light worksheet. Debo tener. Aquí ya veis algunos ejemplos. La conjugación. Y aquí tenéis que ir conjugando. ¿Vale? Yo tengo. Lo voy escribiendo. Lo escribí y finish. ¿De acuerdo? Y ahora el segundo link. El segundo link. Este de aquí. Tiene que tener también una breve explicación de los usos del verbo tener. Aquí tenéis que completar la conjugación. Yo tengo. Tú tienes. ¿Vale? Así. Y completando en estos huecos con su correspondiente conjugación. Más abajo. En el 3. Sucede lo mismo. Hay que completar estos pequeños diálogos. Con las conjugaciones del verbo tener en presente. María. Tú. Tienes tiempo para trabajar en el proyecto. O aquí tenéis que escribir. La conjugación. ¿Vale? Y así. Cuando terminemos. Vamos a finish. Pues nada. Hasta aquí la clase 9. Ya sabe. Van al link. Y nos vemos en la siguiente clase. La clase8. La clase8. La clase8.